Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Football Mania Hoy os traemos un tutorial sobre como utilizar los tapes de manera correcta A todos nos ha pasado que durante el partido se nos bajan las medias, se nos descolocan las espinilleras Es normal, por eso mismo hoy les vamos a enseñar una serie de trucos para que esto no pase Así que sin más dilación, vamos a ello Vamos a empezar por la parte de los calcetines antideslizantes, existen varios tipos, están True Socks, Night Grip, en nuestro caso vamos a utilizar True Socks, que para quien no lo conozca son unos calcetines que utilizan muchos jugadores profesionales como puede ser Luis Suárez, Bale, Messi, que incorporan una serie de paneles en la planta del pie tanto por dentro como por fuera y que no dan un máximo agarro en la bota, de esta manera el contacto sería bota con planta del pie exterior e interior con nuestro pie, por esto mismo una vez tenemos calcetines antideslizantes pasamos al siguiente paso, ahora vamos a pasar a la parte de la unión de nuestra media convencional con nuestro calcetín antideslizante, por ejemplo como podemos ver yo tengo aquí la media de mi club de color amarillo y lo que he hecho ha sido cortarla por la parte del tobillo, quedando este resultado como podemos ver tenemos esta parte de la media por aquí y por otro lado el resto, nosotros utilizaremos esta parte de la media una vez ya puesta la media como podemos ver queda este resultado, tenemos calcetines antideslizantes y el resto de la media con la parte que hemos cortado, ahora lo que falta es la unión, tenemos que unirlo con el tape existen varios tipos, por ejemplo yo tengo aquí el de 19 milímetros y el de 38, yo principalmente suelo utilizar el de 38 y para la unión de calcetines antideslizantes con la media porque da mayor fijación y tiene mayor grosor, por esto mismo vamos a hacerlo ya hemos añadido el tape y hay que tener algo muy en cuenta que es la reglamentación del fútbol, existe una regla que no deja que llevemos en nuestras medias colores que no compartan nuestro club, por esto mismo debemos tener en cuenta que el tape que utilicemos tiene que ser del mismo color de nuestra media, así que de esta manera nos evitaríamos problemas pasando al siguiente paso lo que tenemos que hacer es incluir nuestras espinilleras, en mi caso como podemos ver tengo unas espinilleras con forro de compresión para que no se nos muevan dentro de nuestra media cuando estemos jugando pero aún así a mí me gusta una vez introducida ponerle un punto de tape para que no se muevan es decir subimos la media ya con la espinillera puesta y utilizando el tape de 19 milímetros que sería este de aquí el más fino le pondríamos un punto tanto por abajo sin presionar mucho de esta manera y otro punto por la parte de arriba para sujetar tanto la media como nuestra espinillera una vez hecho el método convencional vamos a pasar a la alternativa que nos da Nike que en este caso como podemos ver tenemos una media preparada para utilizarla con nuestros calcetines antideslizantes lo único que tenemos que hacer es introducirla por esta parte tal cual como lo hemos hecho con la media convencional y ya tendríamos directamente en la unión una vez introducido ya nuestro segundo sistema como podemos ver queda de esta manera tenemos la media puesta por aquí debajo tenemos la zona del talón el agarre el cual no quita funciona el calcetín antideslizante algo muy bueno por esto mismo el siguiente paso sería incluir nuestras espinilleras una vez ya incluidos los puntos de tape para que no se muevan nada ni las medias ni las espinilleras solo nos faltaría ponerle las botas y saltar al campo y nada más chicos y chicas esperamos que os haya gustado el tutorial si es así dejar un like comentar lo que queráis cualquier duda cualquier sugerencia también recordarles que cualquier producto que habéis visto en este vídeo lo puedes adquirir en futbolmanía.com muchísimas gracias a todos un saludo y yo me voy que tengo partido ahora